Música Las papas y mamas decidieron hacer esta medida y nos acompañamos, queremos que, bueno, estamos hablando de visibilizar el problema que por medios formales, bueno, hasta ahora no se ha tenido respuesta y bueno, hay otros reclamos que también la comunidad viene señalando, el tema de que es una calle muy, se transita de una forma muy rápida y se necesita reductor de la velocidad, hay situaciones vinculadas a la seguridad y también, bueno, se viene reclamando desde la escuela hace mucho tiempo el tema de la construcción de aulas, nos faltan tres aulas que nunca se han construido y que tiene que ver con la jornada extendida que presentamos el turno mañana y que se extiende sobre todo tarde en tres aulas que no tienen lugar, entonces, también tenemos todas las clases en el comedor, todos al mismo tiempo y el cruzando, no sé, en una franja del tiempo, la primaria que, bueno, que iban a comer los chicos, las chingas, bueno, son los reclamos que estamos, que estamos a jugar ¡Gracias! ¡Gracias!